Miguel Alemán en Gómez Palacio, una carambola donde resultaron impactados algunos vehículos. Rolando Góvara se encuentra en el lugar y nos reporta lo siguiente. Adelante, Rolando, buenos días. Así es, Ángel, hacemos contacto de nueva cuenta. Percance vehicular en el municipio de Gómez Palacio sobre el boulevard Miguel Alemán. En la parte alta del puente de uno de dirección de Gómez Palacio a Torreón se ven involucrados seis vehículos, pero debido a la movilidad de las unidades a esta hora de la mañana ya comenzaron a retirarlas, sobre todo porque están ubicadas en el carril de baja velocidad. Hasta el momento dos de ellas fueron ya reubicadas en la parte baja de este puente frente a lo que es la termoeléctrica de la Comisión Federal de Electricidad. Estas dos, tres unidades que podemos ver al fondo son otras de las que se ven involucradas. Este vehículo crucier Chevrolet recibió un fuerte golpe en la parte frontal, por lo que es importante si nos sintoniza o tiene contemplado tomar esta vialidad en algunos instantes más, reducir la velocidad porque hay un accidente en la parte alta del puente de uno. Ya están abanderando los agentes de vialidad en la parte baja, me refiero a quienes intenten subir el puente de uno en dirección a Torreón, ya están los agentes reprimiendo estos carriles para que usted disminuya y también maneje con precaución y evitar algún accidente. Por fortuna, no hay personas lesionadas, solamente los daños materiales que se generaron de esta carambola en la que se ven involucradas seis unidades compactas. Hasta el momento, regreso contigo al estudio. Me llama la atención, Rolando, el golpe que tiene este coche, que vemos en pantalla, el coche color plata. ¿Cómo es que quedó abollado en esta parte del cofre, Rolando? Sí, hay que mencionar que eran seis vehículos involucrados y los agentes viales ya comenzaron a retirar las unidades. Donde está este crucier en color plata, estaban otros dos vehículos en la parte delantera, lo cual generó que este mismo se impactara en la parte trasera de un Versa, el cual ya removieron hacia la parte baja del puente para que en medida de lo posible se pueda liberar el aforo vehicular y disminuir las probabilidades de que se pueda dar algún otro percance vehicular. Podemos ver la unidad de peritos ya está incorporándose al carril lateral del mismo boulevard, donde ya están otras dos unidades que se vieron involucradas en este accidente. Ya, entonces el coche que iba Rolando adelante de este crucier era un Versa, pero no está muy alto el golpe como para el Versa, a lo mejor no era un camión o una camioneta más elevada. Son puros vehículos los que se vieron involucrados en este percance vehicular, Ángel, todos son autos compactos. Gracias. Qué extraño el golpe de este crucier en color plata. Por fortuna no hubo lesionados de gravedad ni atenciones médicas en el sitio. ¿Cierto, Rolando? Efectivamente, Ángel, solamente los elementos de peritos y vialidad son los que se dieron cita para atender el siniestro. Gracias, buenos días.